¡WAN PUNCHMAN! Ya que en esta ocasión tenemos un episodio bastante interesante debido a que se nos muestra cada vez más los orígenes de la invasión robótica y finalmente los líderes de los neohéroes comienzan a demostrar su verdadero objetivo, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo comienza con un escenario devastador, donde podemos ver a varios héroes de la asociación completamente derrotados, algunos todavía siguen en pie pero están muy heridos como para seguir peleando, mientras que otros si han caído completamente, es un escenario realmente brutal. De esta manera alcanzamos a distinguir a Darkness Blade, el cual también parece completamente aterrado por la situación, mientras dice, tal vez deberíamos dejarle esto a los neohéroes, fue justo como el público predijo, ya no hay lugar para nosotros, héroes profesionales ordinarios. De esta manera otro héroe le responde, sí, no solo los ciudadanos, la mayoría de los héroes profesionales también piensan que este es el fin. Obviamente después de la humillación que han recibido, los héroes de la asociación de héroes no pueden soportar más todo esto, al darse cuenta que gracias a los trajes de batalla de los neohéroes, personajes que eran relativamente más débiles que ellos, ahora los han superado con creces, por lo que sin duda alguna está claro que los héroes de la asociación ya no quieren seguir adelante. De esta manera tras ver el escenario nos dirigimos directamente a la sede de los neohéroes, donde se observa la presencia de McCoy, el cual está diciendo, Hasta ahora gracias a tu precognición, maestro Fushi, los neohéroes han sido capaces de predecir la ubicación y el momento de la aparición de los monstruos, y lidiar rápidamente con ellos antes de que la asociación de héroes pudiera. Pero, ¿no pudiste prever el gran pánico actual esta vez? A lo que vemos como Fushi, que para los que no lo recuerden se supone que es el nieto de Shibabawa y también tiene la misma capacidad que ella, es decir predecir el futuro. A lo que ahora sí, Fushi responde, lamentablemente no pude. Eso es todo lo que vino a preguntar, tiene algo en mente, ¿verdad señor McCoy? A lo que este dice, pero estoy seguro de que Blue llevará a los neohéroes a hacer algo al respecto. Y Fushi simplemente responde con una mirada bastante siniestra, en efecto. De esta forma Fushi continúa, Ahora que lo pienso, usted no ha tenido su saiborización, a pesar de que te aconsejé que lo hicieras por tu propia protección. ¿Tienes idea de hacia dónde se dirige el mundo? ¿Acaso crees que los humanos podrán permanecer en este planeta como simples humanos? Si tienes miedo a la saiborización, estás equivocado, debería darte miedo quedarte como estás. De esta forma vemos que McCoy está bastante nervioso por esta situación, y ya se nos empieza a plantear lo que Fushi está deseando, es decir que todos los humanos se conviertan en cyborgs. De cierta manera es una solución interesante ante el conflicto mundial que se enfrenta actualmente, ya que como sabemos las amenazas son cada vez más grandes. Por lo que tal como lo dice Fushi, es muy probable que aquellas personas que sean simples humanos no puedan sobrevivir a la siguiente etapa de este mundo. De cualquier forma regresando con McCoy, este dice, Tienes razón, definitivamente lo pensaré, gracias por darme algo de tiempo cuando estás tan ocupado, vuelvo al trabajo, por favor discúlpame. De esta manera vemos como McCoy se retira mientras piensa, Aunque me deslumbraron las condiciones ideales y me transferí a una organización recién establecida, a veces la frialdad de sus métodos es aterradora. Además el comportamiento de algunos de los neohéroes es extraño. La verdad es que me llama mucho la atención que McCoy, que es uno de los más brutales de la asociación de héroes, ahora que se encuentra dentro de los neohéroes, sienta que sus métodos son aterradores. La verdad es que sin duda alguna todo esto es bastante extraño. Por otro lado, continuando con el análisis de McCoy, este dice, Infelsinabe, el fundador de la iglesia de la reencarnación de otro mundo, fue invitado por el maestro Fushi como neolíder. Utilizó a sus cientos de miles de seguidores como herramienta de propaganda para ayudar a influir en la opinión pública, pero ahora está animando a sus seguidores a convertirse en cyborgs como él. Es desconcertante ver que a un hombre que ha enseñado el dogma de la reencarnación después de la muerte, cambia repentinamente su política por la felicidad a través de la dependencia de las máquinas. Del mismo modo, el empresario industrial neolíder Saedats, un hombre con vastos recursos, que él mismo dijo que invirtió en los neohéroes en previsión de futuros beneficios, y a pesar de eso, ahora el cyborg Saedats vendió todas sus empresas y depositó todo el dinero en la cuenta de Neo, un hombre del que se decía que era un avaro les dio toda su riqueza a nombre de la justicia. Y Neo compró una enorme cantidad de combustible y municiones. Bueno, quizá eso era necesario para aumentar la cantidad de trajes de combate y la calidad del equipamiento, pero en cualquier caso, algo no está bien. Y bueno, por si no lo recuerdan, precisamente estos dos neolíderes fueron los que cayeron en la primera invasión de monstruos a la que se enfrentaron los neohéroes. Por lo que esto nos podría decir que una vez que estos dos neolíderes murieron, a través de la cyborización, ellos fueron totalmente controlados. Como se nos dice en este punto, parece que ya no son la misma persona, sino que simplemente siguen órdenes a beneficio de los neohéroes. Y supongo que todos y cada uno de los cyborgs de los neos actúan de esta misma manera. Por lo que sin duda alguna, esa IA de la cual habló Isamu en el capítulo anterior, podría estar tras todo esto para manipular a todos y cada uno de los cyborgs que han construido hasta este momento. Además de que yo también pienso que los trajes de batalla podrían ayudar en cierto momento al ser activados a convertir a las personas en cyborgs, ya que parece que ese es el plan general de esta organización. Por otro lado, regresando una vez más con McCoy, este dice No ayudé de alguna manera con algo realmente malo, ¿verdad? Pero ahora tampoco puedo volver a la asociación de héroes, mientras observamos como de repente el teléfono de McCoy comienza a sonar, sorprendido por el número que está viendo, mientras dice Hola, a lo que rápidamente le dicen Es McCoy, finalmente te localicé Soy Satch, estuve contigo en la asociación de héroes Te convertiste en un ejecutivo de Neo, ¿verdad? Oye, ayúdanos A lo que rápidamente McCoy le dice Los miembros de Neo ya están en movimiento, ellos tienen la ventaja A lo que rápidamente le responden La ventaja, ¿cómo es posible? Ni uno solo ha venido aquí Mientras que McCoy pregunta Aquí, ¿a dónde te refieres? A lo que le dicen En la vieja ciudad A, la sede de la asociación de héroes está siendo atacada No oyes ese ruido A lo que rápidamente McCoy se preocupa por la sede Mientras dice Los Neo han decidido por consenso que no vamos a colaborar Pero rápidamente le dicen No, 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 escúchame No te estoy pidiendo que colabores Les estoy pidiendo que nos salven Ya que como sabemos en este momento La asociación de héroes está en un escenario realmente catastrófico Y ya no están pensando en ser héroes Sino más bien en ser salvados De esta manera vemos como ese tipo le dice Están violando nuestra seguridad A este paso nosotros Y antes de terminar la frase Simplemente se oye un grito Por lo que pareciera que finalmente Los robots han atravesado las defensas De la asociación de héroes Cortando completamente la comunicación con McCoy Pero en ese momento Vemos que alguien aparece a sus espaldas Siendo directamente los dos cyborgs guardias De los neohéroes Que dicen ¿De qué hablabas con la asociación de héroes? A lo que rápidamente McCoy responde Se ofrecieron a respaldarnos Ya sabes Por supuesto que me negué También estaban muy nerviosos Por la magnitud de los daños causados Por el ejército de robots A lo que rápidamente McCoy se detiene Para decir Oye ¿No crees que deberíamos luchar Junto a la asociación de héroes por esta vez? Pero en ese momento observamos Como el cyborg comienza a mirar a McCoy De una forma bastante extraña Mientras le pregunta ¿Eres un espía de la asociación de héroes? Pero rápidamente McCoy se niega Diciendo ¿Cómo crees? De ninguna manera Yo en verdad Solo quería saber tu opinión Deberías escuchar la conversación Que acabo de tener Soy un tipo precavido Grabo automáticamente Todas mis llamadas De esta forma El cyborg solamente dice Entendido Entendido Pero obviamente Las sospechas contra McCoy Ya están plasmadas De esta manera Vemos como el cyborg Sujeta a McCoy del hombro Obviamente lanzando una amenaza Mientras comienza a decir Estoy aliviado Porque esto incluso Podría haber sido Un ataque lanzado Por la asociación de héroes Pero rápidamente McCoy responde Tienes razón Mientras en su pensamiento dice Eso es literalmente imposible Ya que obviamente Él está consciente Que la asociación En este punto Se encuentra Completamente Contra las cuerdas De esta forma Vemos que el otro cyborg Interviene diciendo ¿Qué estás haciendo? Vuelve a tu posición Y este último responde Está bien Está bien Dejando a McCoy en paz De esta manera McCoy continúa pensando Los beneficios Y privilegios Que vienen de maniobrar Con éxito Dentro de la industria Del héroe El jugo dulce Bebido desde una distancia Segura A través de una pajita Solo para absorber Los jugos dulces Me duele el estómago Arrastrándome Delante de gente Que ni siquiera Conozco el trasfondo Intentando leer sus caras ¿Qué demonios estoy haciendo? Fushi es un dictador Con una ideología Extremadamente excluyente Me cuesta creer Que sea neto De Shibabawa ¿Quién nos ayudó Con profecías Sin compensación alguna? Elegirme ayudar A la asociación de héroes Ahora significa Perderlo todo Y cualquier cosa Que me beneficie Quiero decir A mí también me afecta Ya está bien De fingir Que no me doy cuenta ¿Cómo creen exactamente Que escale injustamente Los rangos De la asociación de héroes? Romperé las reglas Y los superaré Antes de que decidan Tratar conmigo Tomaré medidas preventivas Antes de que tomen El control completo De mi vida Sudaré todo lo que sea necesario Para salvar mi vida No subestimen A la mente astuta Que cultivé En la asociación de héroes Observando Como McCoy Comienza a correr Para intentar Encontrar una solución A todo esto De esta manera Ahora tenemos Un cambio de escenario Bastante interesante Donde nos encontramos Con el mismísimo Darkshine Que tiene a sus reclutas Pero algunos ejecutivos De los neohéroes Comienzan a decir Por favor Dense prisa Y déjenos desplegar A los estudiantes Especialmente reforzados ¿Con qué propósito Crees que te dejamos Entrenarlos? Su destino Es el frente de batalla No una competición De físico-culturismo Pero Darkshine Rápidamente responde Los estudiantes No están listos Para el campo Es demasiado pronto Me gustaría Que por favor Recapacitaras He visto imágenes De la escena Y no es posible La carga es demasiado Pesada para ellos Aunque tengan talento Son inexpertos Si los enviamos Ahora podrían perder la vida El entrenamiento Y el combate real Son dos cosas diferentes De esta manera El ejecutivo le dice Seguramente son conscientes De los riesgos Por eso Hay demanda De trabajo de héroes A lo que vemos Que ahora si Los estudiantes intervienen Diciendo Si nosotros También queremos luchar Mamá Darkshine Es demasiado sobreprotectora Nos harás entrenar Por el resto De nuestras vidas Además estaremos bien Tenemos los trajes De batalla Obviamente ante esta situación Darkshine responde Yo soy el responsable De guiarlos No puedo permitir Que esto Pero antes de que pueda terminar Es interrumpido Por un estudiante Que dice Oye entrenador He estado pensando En esto durante un tiempo Todas estas cosas Como la seguridad Ante todos los controles mentales La falta de experiencia Son tan molestas No me metas En el mismo saco Que alguien como tú Que siempre tienes miedo Cobarde Tienes idea De lo dura Que fue la competencia Para que nos eligieran Como aprendices Para decirlo claramente Nuestro talento Supera al tuyo En este momento Vemos como Darkshine Finalmente responde Es cierto Que todos ustedes Han demostrado Un cambio explosivo En un corto periodo De tiempo Debido al equipo De los neohéroes Que estimula El crecimiento Y a las bebidas Nutricionales especiales Pero a medida Que se han hecho Más fuertes Sus corazones Se han vuelto Salvajes E inestables Ahora no puedo ver Ninguna justicia En ustedes Es como si fueran Personas diferentes De las que vinieron En el primer día A entrenar De esta manera Rápidamente A pesar de las palabras De Darkshine Estos dicen Eh no digas Que nos tienes miedo Como sea Vámonos Démonos prisa Y mostremos Algunos resultados Para que podamos Quitarle el puesto De neolíder A alguien Suena bien Vamos con todo Mientras que Darkshine Intenta detenerlos Pero obviamente Esto es completamente Imposible La verdad es que Parece ser que Darkshine Todavía no se ha recuperado Ya que por un lado Entiendo la protección Hacia sus discípulos Pero por otro lado También esta situación Actualmente Si no se resuelve pronto Podría causar Una gran cantidad De bajas Y como los propios Chicos dicen Ellos están entrenando Precisamente para esto Por lo que no pueden Seguir resguardados Todo el tiempo Es posible que A final de cuentas Las palabras de Darkshine Se hagan realidad Y los chicos No estén listos Para el campo de batalla Pero de cualquier manera A pesar de que Darkshine Pueda tener razón Yo creo que su miedo Y trauma Todavía sigue muy dentro De él De esta manera Vemos como los chicos Se despiden Mientras lo llaman Perdedor A lo que Darkshine Bastante dudoso Simplemente dice Esperen un segundo Que harán si pierden De esta manera Darkshine Queda completamente solo Pero aparece McCoy A su espalda Mientras que le dice Tengo algo que preguntarte Es extraño Que te diga esto Como alguien Que traicionó A la asociación De héroes Pero parece Que la asociación De héroes Está luchando bastante Neo los abandonó Entonces ¿Quién? ¿Quedará alguien Que pueda ayudarlos? Me pregunto Si queda algún héroe así Antiguo héroe Clase S Super Aloy Darkshine ¿Cómo responderá? De esta manera Observamos que Darkshine Sigue totalmente Aterrado por el conflicto Mientras que dice Mi cuerpo está Completamente congelado Y no puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Así que no puedo luchar Por eso me detuve Por favor entiende Está bien Si no puedes perdonarme Por no pelear Lo siento La verdad es que Sin duda alguna El trauma Hacia Darkshine Es completamente devastador Vemos que incluso En esta situación Sabiendo que el mundo Está al borde del colapso Él no quiere actuar Por el miedo Es una verdadera locura Lo que está ocurriendo Y no estoy muy seguro De quien podría ayudarlo A regresar a la acción Una vez más Algunos mencionan Que tal vez El propio Garou Podría ser su motivante Y bueno En el manga También algunos dicen Que tal vez Capitana Mizuki Podría intentar hacerlo Regresar Pero la verdad Es que su trauma Aparece muy profundo Vamos a ver Cómo se soluciona Todo esto De cualquier forma Vemos que ante esta respuesta Makoi se dirige Ahora con el propio Metal Bat Que como recordaremos Se encontraba encarcelado También aquí Con los neohéroes Mientras que Makoi dice Metal Bat Está despierto Y este bastante tranquilo Responde ¿Qué pasó? ¿Apareció una amenaza De nivel dragón? Ya sea demonio o dragón Estoy dispuesto a ir De esta manera Makoi responde Así que realmente No te dijeron nada Todas las ciudades Están siendo atacadas Por un ejército De robots A lo que rápidamente Metal Bat Responde Alejate de la puerta Inmediatamente Observando Como desde adentro Parece que Metal Bat Comienza a golpear La puerta Con máxima potencia Causando muchos daños Pero sin ser capaz De derribarla A lo que Metal Bat Comienza a decir Me lo esperaba Pero esta no es una Construcción cualquiera Es una habitación difícil Desde el principio Nunca tuvieron intención De dejarme salir Va a tomar algún tiempo Abrirme paso Mientras que Makoi Menciona Esto es Reparación automática No tengo autoridad Pero tal vez Podamos intentar Negociar Para desbloquearla De nuevo O podríamos buscar La llave de la tarjeta Ante esta situación Metal Bat Al conocer lo que está Ocurriendo Le dice a Makoi Tráeme el bate de metal Si no lo han tirado Debería estar todavía En mi casillero No los que tienen Colores fluorescentes Arcoiris O botones pegados Que suministran aquí Sino el bate de metal Sencillo Y resistente Que traje de la asociación Una vez que lo hayas traído Pásalo por la ranura De entrega de comida De esta manera Mientras Makoi Se dirige a máxima velocidad Al casillero Observamos que es Interceptado por el asesino A Otro de los neolíderes Más peligrosos Mientras le dice a Makoi Alto ahí ¿Intentas movilizar Personalmente a Metal Bat? Aún está en periodo De observación Tomando decisiones arbitrarias Y actuando de forma Que perturbe La armonía del grupo Mientras que Makoi Queda completamente paralizado A lo que el asesino dice Señor Makoi Hace que usted Es un espía Después de todo Ese acto de traición Como neolíder No puedo pasarlo Por alto En ese momento Makoi responde Eso no es verdad Por favor Escuchen la situación Pero rápidamente A la espalda de Makoi Ahora aparece Ryumont Otro de los neolíderes Más despiadados Que hay en este grupo Mientras dice Hola señor Makoi ¿Cómo va el negocio? Y el asesino responde En realidad El señor Makoi Es sospechoso De ser un espía Estaba a punto De inventar alguna excusa Ya que estamos aquí Deberíamos dejárselo Al señor Fusi Entonces déjame Escucharlo también Sé un poco acerca De cómo hacer hablar A la gente A lo que vemos Como en su mente Makoi dice Líder pandillero Ryumont Esto es lo peor He sido atrapado Por las dos peores personas Mientras que el asesino Dice Entonces vayamos A la habitación Del señor Fusi De esta manera Mientras Makoi Camina Comienza a pensar Hasta ahora He estado filtrando Información confidencial De la asociación De héroes A los neohéroes Eso también fue Para abrirme camino En el mundo No Fue para beneficio personal Como resultado Muchos sacrificios Están por hacerse Me ha llegado finalmente La hora de pagar La factura Como con todos los demás Yo Para quien ya no hay utilidad Probablemente Y bueno De esta manera Terminamos el episodio Con un Makoi resignado Ante dos ejecutivos Extremadamente poderosos Pero bueno Creo que es bastante lógico Que alguien va a apoyar A Makoi aquí Creo que la única solución viable Es que Dark Chain Intente hacer algo Me pregunto Si tendrá el valor De enfrentar A estos dos neolíderes Pero directamente Creo que lo que si podría hacer Dark Chain Sería llevarle el bate A Metal Bat Ya que a pesar de que Él no pueda pelear directamente Si podría apoyar A uno de sus compañeros Y ahora si Metal Bat Podría liberarse Para enfrentar A estos dos Aunque creo que En el combate definitivo Si tendrá que verse Involucrado Dark Chain A mi parecer Su regreso Está más cerca que nunca Tal vez sea Metal Bat Aquel que le enseñe Algo de como ser un héroe O más que nada Aquel que le enseñe Como recibir palizas Ya que si alguien No se preocupa Por su estado físico A la hora de pelear Es el propio Metal Bat Que se vuelve más fuerte Conforme pelea Y a mi parecer Metal Bat También es una opción Bastante viable Para recomponer la situación Por otro lado Me encanta la idea De que ya tengamos Mucho más claro Que el señor Fusi Es el que se encuentra Detrás de todo esto Además de su objetivo De convertir en cyborgs A toda la humanidad Por lo que es bastante lógico Que él se pueda encontrar Detrás de esta invasión Así que al contrario De lo que pensamos Tal vez el señor Fusi Está siendo manipulado Por la IA O él es la representación Física de la IA misma Como se menciona Parece bastante extraño Que realmente sea Nieto de Shibabawa Ya que ella era Una persona muy bondadosa Por lo que es muy extraño Que Fusi Actúe de esta manera Pero bueno Ya veremos Cómo avanza Todo esto Para el futuro Sin duda alguna Este capítulo Me ha dejado Completamente sorprendido Vamos a ver Si Wan Continúa con este ritmo O se detiene En algún momento Obviamente estoy consciente Que Wan No puede continuar Así por mucho tiempo Pero también Tal vez ya tenga Preparado el final De este arco Y es por eso Que está avanzando Tan rápido A mi parecer Todos estos episodios Ya los había hecho Con anterioridad No es que los esté Haciendo actualmente Por lo que finalmente Decidió liberarlos Pero bueno Vamos a ver Cómo se maneja Wan Ante esta situación Y ahora si De esta manera Hemos terminado el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Roberto Carlos Orlando Sandra y Alejandro De Loco Steve Ice Raptor Emanuel Castro Doctor Blasto Y Salcojo Gamers Gelaldo González Soka Skinny José Luis Carrillo Oscar Félix Dante Jaciel GL Kaoyat24 Luis Rodríguez Alex Gamer Ryan505 Rodrigo García Y Jonathan B Y ahora si sin nada más Por añadir Adiós Adiós Political Perdón Adiós Vice Para mí Just Ito